Estamos en el terminal de cercanías de nuestra ciudad, donde el día de hoy, viernes 17, por fin aperturó el terminal terrestre. Este terminal que venía siendo esperado su apertura desde hace muchos días, debido a que ya se había anunciado el inicio del transporte interprovincial por parte del gobierno. Ya pueden ustedes apreciar al público que ha venido desde muy temprano aquí al terminal de cercanías a realizar su respectiva cola, manteniendo el distanciamiento social, eso sí, para poder abordar los buses que están llegando hasta el terminal de Huacho. Como decimos, es una de las noticias que la mayoría de personas estaba esperando, puesto que hay muchos que ya necesitaban viajar por diversos motivos a la ciudad de Lima, a nuestra capital, y el día de hoy ya lo están haciendo. ¿Vas a Lima? Sí. ¿Después de cuánto tiempo? Después de tres meses, cuatro meses, sí. ¿Qué es lo que necesitas hacer para poder viajar? Voy a traer mis cosas. Yo vivía en Lima. No, me refiero a la documentación que has llenado, los permisos. Ah, la declaración inscrita. ¿Qué más te han pedido aquí en el terminal, la parte de la declaración? Bueno, mascarilla, protector facial, el DNI. ¿Y qué empresa vas a viajar, sabes yo? Z-Bus, es el único que está funcionando, sí. ¿Por fin? ¿Por fin a viajar? Así es, hermano, así es. ¿Después de cuánto tiempo? Después de más de 100 días esperando esto. ¿Por qué viajas? Bueno, es motivo de trabajo, hermano. Motivo de trabajo por lo que caramba. Lamentablemente las circunstancias se han dado de otra manera, pero hay que seguir para adelante, poner el punche y siempre con la actitud para adelante, ¿no? Antes, ¿cómo hacías para viajar en estos días? Bueno, normalmente, pues, era un día común, como siempre, no venías, pasaje a la mano, al toque y salías con la misma. Ya, ¿cuánto más o menos pagabas por viajar a Lima? Normalmente 12 soles anteriormente, pues. ¿Cuánto? 12, 12 soles normalmente. ¿En bus, pero en estado de emergencia, cuánto pagabas? 70 soles. ¿70 soles en auto? Sí, en auto, exacto. ¿Y jugándote? Y jugándote, y eso que te dejaban en Ancón todavía. ¿En Ancón? Sí. Y ahí a buscar carro para el centro. Y ahí a buscar carro para el centro, ¿no? Bueno, Z-Bus, ¿verdad? Z-Bus, así de mano. Z-Bus, bien. Buen viaje. Ok, gracias. ¿A Lima? A Lima. ¿Por estudio, trabajo? No, voy a recoger a mi abuela, a Plaza Norte nomás. Hasta Plaza Norte. Y con ella me regreso. ¿Vas y vienes, como te dice? Sí, de verdad que para nada me voy a quedar. Y con las medidas de protección, ¿no? Sí, totalmente, de verdad que totalmente. Me noto bastante protección. Sí, aquí nomás me levantó la mascarilla porque ya, bueno, hace, como que se empaña también. ¿Te han dado alguna declaración o algo para llenar? Ah, yo tengo ya llenada, la traje de mi casa ya. ¿La has impreso? Sí, ajá. Y ya mismo lo llené. Bien, te agradezco. Gracias. Buen viaje. Bien, entonces, este es el testimonio de los pasajeros que el día de hoy están ya aquí haciendo su cola. Listos y prestos para poder viajar a la ciudad de Lima. Se abrió, se aperturó el terminal de cercanías en nuestra ciudad. Y ya está llegando la gente aquí para poder realizar su viaje. Solamente está trabajando la empresa Z-Bus por ahora. Nada más. Por ahora está trabajando la empresa Z-Bus. Este es el público que ya está aquí adentro y está esperando a que lleguen los buses. Me imagino la influencia, la influencia de buses debe ser mínima también. En vista de que recién se están reactivando las empresas de transporte. Y esto también hay que señalarlo porque esperemos que todas las empresas estén en la capacidad de poder activar estos protocolos y poder dar el servicio necesario a nuestros usuarios, sobre todo a los huachanos que necesitamos movilizarnos a Lima cumpliendo, como siempre, los protocolos.